Y ya está con nosotros también Trixia Valle, con quien hablaremos de cómo crear empatía, por supuesto en los niños, tan importante las relaciones humanas. Por cierto, abro un paréntesis muy breve para felicitarte por la presentación de tu libro. Ojalá pronto lo estemos presentando, leyendo, en fin, muchas felicidades. He visto que ha sido todo un éxito. Felicidades. Muchas gracias, Omar. Hola, Pati, buenos días. Y pues sí, realmente la empatía es un tema. Mucha gente habla de valores, ¿no? Es que se han perdido los valores, se han perdido los valores. Pero fíjate que arriba de los valores, o sea, si ponemos en una escala, lo más importante es la empatía antes que los valores. ¿Por qué? Porque si tú no puedes ver que la otra persona está sufriendo, que está pasándola mal, que a lo mejor voltearla a ver a los ojos y leer, ¿no? Y ahora eso se ha perdido, sabemos bien y ya trilladísimo que por la tecnología, pero es verdad. O sea, porque tú estás aquí, pero no estás porque cada vez que a lo mejor en el break del cafecito que te están contando algo, te pones a ver tus mensajes y ya no hay conexión. Entonces, si no hay empatía, si no hay esta posibilidad de verte en el otro, no hay una posibilidad de vivir valores porque ni siquiera te das cuenta ni qué estás haciendo mal, ni dónde te estás equivocando, ni dónde estás hiriendo quizás con tus palabras. Porque pues así de boca pronto como hoy es muy común en el bullying y en las escuelas, y a lo mejor ni bullying, pero una forma de llevarse y que es, ay, es que estás horrible, ¿no? Y tú no viste la cara de tu amiga, que a lo mejor es tu amiga, que le dijiste eso y a lo mejor ya ella se quedó con una herida para toda su vida, ¿no? Esta falta de empatía, ¿a qué la atribuye? Ya hablabas de la cuestión de la tecnología que sí te aparta, ¿no? Y no hay esa interacción cara a cara, como tú dices. Además de eso, ¿qué otros factores has identificado tú que estén impidiendo que la gente, yo lo diría, la gente tenga la capacidad de condolerte, de entender a los demás? Finalmente la empatía, ¿no? Bueno, yo creo que la sensibilidad, o sea, al ver tanto que de repente mataron, que de repente esto, que de repente otro, pues empiezas a perder esta sensibilidad. Es una coraza natural que tú haces, porque estás viendo un mundo tan caótico que todo pasa, que al final empiezas, pues me vale, no es mi problema, no es mi problema, no es mi problema, a mí no me mataron, yo sí llegué bien a mi casa, pues asaltaron al vecino, pero yo qué, me importa. Y eso también, que es una coraza natural, ¿eh? Yo no estoy juzgando, porque todos lo hacemos, ¿no? Pero al final es una forma en donde te dejas de involucrar, de, bueno, pues sí, ni modo, y estás viendo asaltándole al frente y no eres ni capaz de tocar el traction, porque qué tal que a mí también me toca. Y es un miedo normal, pero es un miedo que te quita empatía. Sí, claro. Ahora bien, existe también esta cultura de la empatía. Yo creo que ya ahora con todos los medios tecnológicos, también es importante que los padres asuman esta responsabilidad con los bebés desde chiquitos, porque a veces los padres también es muy fácil que nos perdamos en los aparatos, ver que el bebé está bien, ver que el bebé no está llorando, ver que ya se le debe comer y apartarse. Pero yo creo que la empatía debe surgir desde edad temprana, ¿no? Padres e hijos. Totalmente de acuerdo, Omar. O sea, realmente esta regla que muchas veces he dicho, 3, 6, 9, 12, es justamente para no adelantar la tecnología. Y muy específicamente en los niños menores de 3 años. Si tú les enseñas a que ya se enojaron, a que ya se aburrieron, ay, toma, toma, o sea, ponte a ver la caricatura o el X o el video o lo que sea, en el minuto claro que van a dejar de llorar. Y tu problema se arregla, ¿no? Pero el problema es que no están aprendiendo a manejar sus emociones. Luego van a cumplir 4 o 5 años. En la escuela están sociabilizando. ¿Qué pasa? Que algo no me gusta y voy a arreglarlo a mi forma o me voy a desconectar. Entonces, o hay un aislamiento, que es lo que te hace factor de bullying, o te vuelves agresor. No, y además, ¿sabes qué? Que eso se ve. Mira, yo no sé si ustedes lo han visto o les ha llamado la atención, pero es increíble que muchas veces entras a lugares y dices buenos días y hazte de cuenta que no te vio nadie, ¿no? Bueno, mira, dejémonos de etiquetas antiguas de que la cortesía. No, 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 es increíble que ni siquiera la gente voltee a verte y decir buenos días, ¿no? Dicen que los Millennial estudiaron maestría en química científica del No Me Preguntes, pero no saben decir gracias, buenos días y por favor. Y luego la etapa posterior, ¿no? Hablábamos de los bebés, pero también creo que la forma, por ejemplo, en el amor, una relación que se genera desde temprana edad, una pareja, un noviazgo, también es muy importante que la generación de un amor positivo se dé a partir precisamente de la buena empatía, no nada más andar por andar o andar porque está guapo o guapa, sino que también exista la comunicación, el lenguaje verbal, entre otras características, ¿no? Totalmente, y también qué importante lo que dice Omar, porque muchas veces los niños están empezando relaciones muy chicos, relaciones de pareja, digamos, 10, 11 años, ay, es que es la noviecita, el noviecito, no sé qué, los papás incluso lo fomentan cuando a lo mejor se vuelven factores incluso de molestar, porque eres mía y vuelta hasta el otro, y entonces empieza a haber un maltrato en pro de eres mi pareja, cuando no tienen edad ni siquiera de manejar esos sentimientos, esas emociones, y además estamos con una ola de embarazo adolescente muy fuerte, que además ayer veíamos en lo del libro 65% de los niños en México, somos a nivel, en primer lugar a nivel mundial, de acuerdo a la OCDE, en maltrato a la infancia, porque una mamá adolescente, que el novio, pasaron 30 tragedias, pues la paciencia, si los que tenemos estructura nos cuesta trabajo, entonces esa empatía empieza desde niños, empieza en las escuelas, y sobre todo evitando relaciones tempranas de pareja que pueden detonar en más falta de empatía. Y sobre todo hacer un trabajo en casa, porque en casa es donde parten muchas cosas, además de la escuela, por supuesto. Por supuesto, y en la escuela, favorecer programas en donde pueda haber esto de simplemente voltear a ver, ¿tú qué crees que estás sintiendo, Pati? ¿Tú qué crees que...? Y ya con ese ejercicio que hagas por lo menos una vez al mes con tus alumnos, de verdad empiezan a ver, ay, mira, tienes unos ojos, tienes luz, ay, oye, ni te había visto. Y te expresas todo, ¿no? Exactamente. Y eso es luz, y eso es muy bonito, además, vale la pena que se hable más de este tema, porque sí, no perder la interrelación personal, ¿no? Y que los valores no tienen que ver con la religión, son valores universales, ¿no? Y sin empatía, no puede haber valor. Así es. Muchísimas gracias, Tricia, como siempre, nos vemos pronto la próxima semana. Felicidades por ti, ¿cómo se llama tu libro? Mamás Milenial. Mamás Milenial, bueno, ahí está un tema muy interesante, gracias.